El que rompa el hielo de esta segunda parte, un jotero de aquí de Castelnau. Él está iniciándose ahora mismo en el mundo de la jota, pero la ilusión que tiene por cantar de nuevo en su pueblo, bueno, por primera vez en su pueblo es grandísima, viene de la mano de Cidro Caber, un fuerte aplauso para Jorge. ¡Ah! 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 La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. La caradora se tapa con el paluero de seda. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. Y subir por tu ventana, y si hacer enredo verá. ¡Gracias! 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 Y cantar la jota de amar No soy de hacer por mi ciencia Somos el majuar a mar Isidro y Lugia Hemos venido a cantar aquí a Castellón Somos el majuar a mar Isidro y Lugia Hemos venido a cantar con alegría y a Vilarica A San Padre lo bendito es Santa Piteria A San Padre lo bendito es Santa Piteria Hemos venido a cantar aquí a Castellón A San Padre lo bendito es Santa Piteria ¡Gracias! 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 Me dormía soñando, y en la gloria despertaba, y en la gloria despertaba. ¡Cántame, madre, la puta! ¡Cántame, madre, la puta! ¡Cántame, madre, la puta! ¡Cántame, madre, la puta! La alegría, si es muy grande, suele convertirse en llanto. Suele convertirse en llanto. No te creas que estoy triste. 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 mejor se estará en la mesa, mejor se estará en la mesa, a la raya de los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Artiate! ¡Appanle, ¡Gracias! ¡Pubrirte! Canta la cuota, ¿por quién la sabe cantar? ¿Por quién la sabe cantar? Yo no necesito pena. Y en la garganta al amor llevo la jota en la sangre. Y en la garganta al amor. En el alma lo sentílo. Y en la garganta al amor. 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 Comarca rica y hermosa. Y en la garganta al amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! que nunca te olvidaremos, que nunca te olvidaremos, para el Señor Luis Ventura. Gracias. 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 Gracias.